Padres de familia de 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de la normal rural se manifestaron una vez más frente al Congreso en Chilpancingo, Guerrero donde dieron a conocer que no van a permitir la instalación de las casillas electorales para presionar al gobierno estatal y federal para que les entreguen con vida a sus hijos Otro movimiento más, este es desesperado y la interrogación está en el aire Presagia al moroto fue muy fuerte ese día Mientras tanto el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos advirtió que la desaparición de los normalistas no es un caso aislado en México El país es un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas Durante la presentación de un informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza se mencionó a México entre una lista de 50 países por los que su oficina tiene preocupación ¿Hasta dónde llegará este alboroto? ¿Hasta el próximo sexenio? Porque todo tiene la pinta de que no van a quedar convencidos ni el público ni los medios de comunicación y mucho menos los padres de que hayan ocurrido las cosas como lo señala la Procuraduría Sí, se necesita un ingrediente más que le dé credibilidad a lo ocurrido Ahora, revisar el caso desde sus inicios y dar una conclusión diferente sería contraproducente incluso ¿Pero qué tan diferente? Es decir, bueno, no están ahí no los quemaron ahí ¿Quién sabe dónde están? ¿Esa sería la conclusión que quieren oír? ¿Cómo se llama usted? No No, yo creo que los padres en todo momento el reclamo es pruebas alpables aquí lo quiero si está muerto quiero sus restos quiero un ADN si por alguna situación fue incinerado lo que quede quiero la prueba de un tercero en discordia mientras yo no tenga eso mi pensamiento mi ilusión están vivos y llega una demanda absurda los quiero vivos pero de lo contrario compruébenme que están muertos no, yo creo que nunca se sentirían satisfechos con decir bueno, no fue ahí todo lo que dijeron de que llantas y que sustancias no fue ahí pero sí ¿En dónde entonces? ¿En dónde están? Es un círculo vicioso en el que se ha caído ellos en la demanda de que los hijos los presenten vivos y la autoridad en que ahí fue y no hay restos que estudiar es que no se trata es que no se trata de convencer a los papás solamente sino a todos los que rodean a los papás y ahí está el problema no yo creo que hay que convencer a los papás porque a partir de ellos es como la opinión pública y los grupos que se han subido en su tren se van a desactivar que se han aprovechado de eso pero si yo papá que he gritado a los cuatro vientos mi hijo está vivo digo mi hijo está muerto y ahora lo que quiero es la cabeza de los que lo mataron que es otra cosa pero son los papás los que tienen que estar convencidos no la opinión pública hay otro grupo desaparecido y cuya respuesta sigue en el limbo los familiares del accidente de un avión un año después el Malasian Airlines exigen respuestas sobre la desaparición del avión que el próximo domingo cumple el primer aniversario ¿quién les da una respuesta? ¿cómo les dan una respuesta? si por más que se amplió una búsqueda exhaustiva nunca se supo su destino y están más o menos en el mismo caso el gobierno malasio ha sido insensible han perdido la credibilidad su gestión ha carecido de transparencia muchos familiares defienden que no se ha producido ningún avance quince días después de la desaparición cuando un funcionario declaró que el avión hacía yacía en el fondo del mar en el océano índico el gobierno lleva mucho tiempo mintiendo dice la familia y están intentando que el mundo olvide lo que ha ocurrido hacer creer que todo ha sido un accidente que toda la gente que iba a bordo ha muerto había ciento cincuenta y tres chinos cincuenta malasios doce formaban la tripulación siete indonesios seis australianos cinco indios cuatro franceses tres estadounidenses dos neozelandeses dos ucranianos dos canadienses un ruso un holandés un taiwanés y dos iraníes no entiendo en qué consiste la mentira no hay a menos de que haya una conspiración complicadísima y que los tengan en un campo de concentración en algún lugar tal vez se refiera Mario a que no reconocieron lo que ocurrió y entonces prometieron seguir investigando y prácticamente ya se ha olvidado ese asunto pero es que se ha hecho una de las búsquedas más grandes de la historia y extensas y sin resultados claro se entiende que los familiares siempre se vayan contra la cabeza visible pero eso de acusarlos de de qué se les puede acusar pues de descuidar de desoír de abandonar pues no hay otra razón de no rescatar de no intentar rescatar los restos pero de no localizarlos o de no ir a una investigación a fondo qué fue lo que provocó esto para poder localizarlos si fue sabotaje si fue un disparo a control remoto si fue yo creo que eso es lo que se quejan los familiares pero finalmente lo que más les pesa es no tener los restos de su familiar es eso mientras tú no tengas aquí enfrente los restos no crees el mecanismo de negación ayuda a calmar el alma lo niegas no es cierto no es cierto no es cierto y ya ahí te puedes caer el resto de tu vida y si las autoridades no te dan una respuesta concreta entonces es no es cierto y denme respuestas y ahí te tranquilizas cuando menos las situaciones son con cierta similitud porque no existen pruebas de la muerte de toda esa gente igual aquí en Ayotzinapa no es cierto que están vivos Amadeo Lara Espinosa de 76 años en Miguel Hidalgo hace rato escuché que Héctor se refirió al avión de Malasia como el avión Malasio pero el gentilicio de Malasia es Malayo así debió llamarlo si es cierto Malaya sea tu estampa me decía Malaya sea mi suerte con un gentilicio es este Dinamarqués preguntó un día un hombre no es danés es igual dijo con tal de que te hagas entender una tercera voz por eso tiene un perro gran dinamarqués chihuahueño cállate lanzó al olvido todo un gentilicio tú dices chihuahueño a uno de Chihuahua y te mata aguas calientes los hidrocálidos sí pero que elegante se escuchaba y debería ser hidrotérmicos porque Mérida que tiene tres poblaciones fuera de México importantes en España y en Colombia ¿no? Venezuela no me acuerdo emeritense meridiano meridiano emeridense sí 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 también bien no me acuerdo no me acuerdo